que tal amigos valedores y carnalitos bienvenidos a la cocina del juego les habla del gamer chef hace un par de años si más o menos dos años les compartí una serie de un juego que me gustó muchísimo muchísimo hasta la fecha es de mis juegos favoritos no es de terror es más como de suspenso acción emoción que se llama de libros de moon entréganos la luna en el que la tierra se ha quedado sin energía y toda la fuente de energía viene de la luna pero ha sido desconectada y la tierra pues no tiene forma de producir energía por alguna razón lo cual es absurdo porque técnicamente es imposible pero bueno este y tu misión es restablecer la fuente de energía en la luna en esta ocasión vamos a jugar esto que se llama de libros martes entreganos martes que es la continuación de dicho juego y vamos a ver cómo nos va ok por lo menos puedo poner los subtítulos en en español latinoamericano no hay hablado pero está bien idioma de los textos idioma de las voces pues ahora sí vamos a darle pero luego nuestro hogar está cate johansson disfruta con su familia no me acuerdo el nombre del personaje del del que no se que está pasando ¿Te reformamos Marte? Ok, Katy de niña, no está tan niña. Si te lo has prometido que te tomes mejor de ellos. Ok. ¿Te prometido? Un monbear por mi monbear. Estoy casi listo, Katy. Me cinco minutos para ir a mi vestir. No te lo haré, chico. La escuela y la trabajo nunca se despe. Solo tengo que tener cuidado. ¿Traje de neopreno? ¿Traje de neopreno? Soy, ok Caminar Mirar alrededor Agacharte Ah, ok, perfecto Y saltar No mames que no puedo saltar Objetivos con T Voy a nadar con Claire Espera a que Claire se cambie ¡Órale hija, apúrale! Conectando la luna con el hombre Ok, con botón derecho hago zoom ¡Qué bonito lugar, qué bonito lugar! Claire Johansson, supongo que es mi mamá Se aproxima a la Instituto de Pictou Se aproxima a la fecha de entrega Termina tu presentación El problema del tranvía hoy Y preséntalo antes de plazo Ok, y acá de este lado Futuro de la energía de fusión Colección completa Ok, no pienso ponerme a leerlo todo Porque algo me dice que va a haber Muchísimo Que leer Que había en mi habitación ¡Oh! Muy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué espectacular! Eso pensé Vamos a empezar a Star Maker ¡Qué chingón! Vamos a empezar a Desbloquear Pendejadas Por andar Encontrando E investigando ¡Hola! Ah, esto es un juego Creí que era El robot Ese que te ayuda Cuyo nombre No recuerdo Esta ventana Está chingona ¡Wey! Yo quiero esta habitación Yo quiero esta habitación Mira Vámonos Vámonos de aquí ¡Wow! Estoy emocionado Estoy anonadado La casa se ve espectacular Abre la puta puerta Perdón Este ¿Sí? ¿Qué es este? El cuarto de visitas No te pases De chistorra Yo quiero que Esta sea mi Mi alcoba ¿Qué hay acá? Ese es el baño No, no se puede abrir Pero está bien Mira esto Mira esta habitación Aquí podría estar Mi computadora De Dergamerchev ¡Uf! Sigue siendo Mi centro de gravedad Con amor Liz Siento que alguien Va a morir aquí Hay mucho amor En esta En este inicio De juego Va Mamá Claire Cathy Entonces ¿Quién es Claire? Vámonos Vamos abajo ¡Oh! ¿Libro que investigar? No ¿Qué dice ahí? Priscilla Flowers Cinco lecciones Para hacerte Un padre perfecto Ah Entonces Claire Es como mi hermana Y este es El cuarto de mis padres Un gran hogar Un gran hogar Solo 15 minutos Desde el nuevo campus Deberíamos que Deberíamos que Unos libertad Deberíamos que Deberíamos que Unos libertad Lizzie Otra una de estas Seasons Y toda esta área Sería un desierto Oh que espectacular Oh que espectacular Que va a haber Violencia Y alguien Y alguien Y alguien va a morir Me quedan gordos Ñoños A ver ¿Qué hay acá? Oye No mames Me encanta la casa Güey El vato Trabaja en la luna No sé Esto es un terrario Quiero un terrario Así Se ve espectacular Vámonos Vámonos hija Vámonos Oh Hay tanto Que ver Y explorar ¿Qué? Ay güey Ahora si puedo saltar Casi me alcanza Mira que bonita casa Oh Tengo un Telescopio Gigantesco Uy que espectacular Cállate hija ¿De qué? Cállate Cállate No Vámonos Vamos al agua ¿Papá? Es muy bien Voy a salir Ahora Estamos en la luna ¿Qué chingados pasó? Ese va a ser mi robot Ay güey Levanta 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 Ahí está Mira Ya 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 lo tengo Ok Creo que lo que sea Que pasó en Missouri O no sé dónde dijo Que era En Michigan Que empezó a hacer Levantamientos Violentos Yo digo que Afectó a La Familia Cuando estábamos Ahí nadando Perdí el conocimiento Oh Me acuerdo De estas madres Y Y Y este güey No le quedó De otra Quizás mi mamá Y mi hermana Están muertas Y no me quedó No le quedó De otra A este güey Más que traernos A la A la luna Y ahorita estamos En la luna Creo Espero ¿Cuál botón? Muy bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay güey O sea Voy a ser la niña Todo el juego Eso no me lo esperaba ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos Ok Escucha Cuidado En la sala En el otro lado De la venta Es Ace ¿Rosa es Ace? Sí Tenemos que Levantarnos Y Levantarnos A Ace Me gusta Me lo mejor Después Rosa Qué buena puntería Tienes carnal Vámonos pues A ver Súbete aquí Súbete aquí ¿Eh? ¿Eh? Ace A ver más de estos holograms Ace Ace Es yo Hola Seguí Sí Vente amiguito Entonces tenemos a Ace Y a Ayla Tengo dos robots Muy bien ¿Quién? Cállate Cállate Ok Cárgame pues Ay cabrón Ok Me encanta esto de segunda persona No se que está pasando No se que está pasando ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a Alburo juntos Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es muy emocionante Confuso Esto es muy emocionante y confuso ¿Por qué? ¿Qué pendejada hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este güey es malo Como una especie de terrorista Y algo Algo está haciendo Qué impresionante Ese pedo Está enorme este búnker A ver pues Es lo que intento Está muy mala Mira esa animación Esta de la chingada Ay güey Tan mala Estaba la animación Que se cayó Mira Y este pendejo Tragando camote No, no Vato ¿Qué le pasa En las piernas? Uy ya Ya valiste madre Ni modo Hijo Pélate 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 Vámonos Claire va a crecer Y vamos a ir a buscar A este cabrón Ya que sea una Adulto Esa mujer Este güey va a huir Y vamos a crecer Toda una vida Sin saber Qué fue Lo que en realidad Hice mi papá Esa es la hermana Me parece El vato se ve a la luna Vámonos No lo sientes tanto Como lo vas a sentir Cuando yo llegue Y te encuentre Hijo Y se fue Y se fue ¿Qué está pasando? Probablemente Probablemente este güey sabe Algo De lo que sea que están haciendo aquí O el objetivo final De los malos Porque hay un 8 En la pantalla Deliveros Mars Ah me encanta ese intro Y obviamente quiere salvar al mundo Pero Claire Que creo que es la otra hija No sé Está coludida Osito lunar Una transmisión de otro planeta Pone patas arriba El mundo de Kathy Me imagino que esto es 15 años después O algo así Un juego de los hermanos Dietman Estoy disfrutando el intro Realmente no quiero estar Comentando Cuando hay Música Tan Emocionante Elise Chappell Mira que bien se ve esto Vaya que crecí Idéntica Se ve idéntica La morra No cambió nada ¿Vaya que crees ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver un mes más De esta relic? ¿Vas a ver? Sí, me tampoco ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿No te parece que debería haber sido Hace antes? ¿Vas a ver? Si tu vas a ver De la casa Ves bien Algo Ahora estoy bien. ¿Y ahora quién es Ryan? No tendría mucha ayuda. Estás bien, no lo harías. Ok, ok, hermano. Solo seas honesto. Te sientes demasiado asesinado por mí y mi cerebro. Ese cerebro de tu cerebro todavía tiene que ser chaperonido a todos los miembros de MPT por un miembro de trabajo senior como yo. Espera, ¿crees que finalmente admitiste que eres viejo? Lo que sea. De todos modos, estoy casi terminada. Tengo que cerrar algunas plazas que están obstruyendo la guía de la Waves. ¿Puedes dejar que el MoonHub se sienta que el plazo está listo para recibir? Ya lo he hecho. No olvides dejar que los puestos se acuerdan para los puestos. Entiendo. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Repara la antena, despeja el obstáculo. No entiendo. ¿Cuál obstáculo? ¿Esta es la antena? No lo hice ya, pues. ¿Ahora qué? Tengo que... A ver. Ah, va a ser abajo. Ok, 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 ok. Entonces tengo que ir para abajo. Sí, a huevo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué espectacular! ¡Qué puto espectacular a la verga! ¡Ay, puedo bajar más! A ver, espérame, ¿y tengo que ir? ¡Ah, ya! Ahí está el espect... El espect... El obstáculo, güey. ¡Mira qué chingón! No sé qué está pasando, no sé qué sea esto. Ok, eso es para nosotros. No puedo agarrar nada de esto. ¿Por qué no hay barretas? Necesito una barreta, hijo. ¿Qué es esto? Una mini antena. Cosa tan rara. Vámonos, pues. ¿Qué? A ver. ¿Y esto? Sí, es que estas antenas son... No de transmisión de... Información, sino más bien de energía. No son antenas de radio. Mira. ¡Mira qué chingón! ¡Se ve todo esto! Vámonos, ándale. ¿Por qué hay cervezas ahí? No sé qué sea eso. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ahora... ¡Ahí tale! ¡Oh! Este obstáculo. Ah, ya, 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 ya vi. Ahí. Es aquí. Bien. Muy bien. Oh, ese ya se cayó. Aquí no. Mira. Ahí está. Y por último. Ahí está. Llegale a la verga. ¡Ay, cabrón! Ok. Abajo. ¡Ay, cabrón! ¡Pérate! No saltes así. Te vas a lastimar la rodilla. Supongo que... Ahí tale. Ándale, es por allá. Mira. Oh, estoy impresionado, eh. Me recuerda muchísimo al otro. Aunque creo... No me acuerdo cómo era la movilidad del otro, eh. Creo que es similar. Realmente... Creo que es similar. Pero por lo pronto estoy disfrutando mucho de esto. ¡Mira eso! ¿Qué es ese? Láser. La comunicación. Me gusta cómo alcanzo a ver estos íconos. Que me dicen que las cosas están funcionando. Como eso. ¡Ay, güey! Es abajo. Sí. Espérate. ¿Por qué está todo puteado? ¿Y por qué tienen a una sola persona reparando este desmadrito? Es todavía más abajo. Tengo que ir hasta allá. Son esos dos. Ok. No, ya bien vergueado después de subir hasta allá y todavía andar aquí. Bajando. Güey, aunque tengas 25 años, te madreas, eh. Ahí, cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde me habló ese verga? Ok. Tengo que reparar. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ey, Ryan! Bien. O sea, no puedo abrir la puerta hasta que no termine de hacer esto. Bien. Había una mecánica en la que tenía que agarrar unos cables. Bueno, en el Deliver is the Moon. ¿Y conectar a unas madres? ¿Cómo? Bueno, ya sé. Yo creo que va a ser aquí. Va a tener que ser aquí adentro. A ver, hijo, ábrete. Nada. Vamos a entrar primero en esta, entonces. A ver. Ahí está. Mira. Maintenance saves lives. Microwave power transmission. The MPT is keeping our families alive. Do not let it go offline. Every day we work for the safety of our loved ones. Transmisión de poder a través de microondas. Que yo no sé qué tan posible sea. Pero es probable que sea el futuro. ¡Oh! Ya había esta mecánica en el otro, eh. Y... Vámonos. Listo. Eh. Conectar el rayo. Ah, yo creo que va a ser conectar a Kyra. Ahora. Ahora. Eso, pensé. Yo digo que es conectar. Abrir esta venta. ¡Ándale! Ahí está el pedo. Vámonos. ¿Y eso qué? ¿Me va a fundir el cerebro? Ah, 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 ah. Con esto. Ahí. Ahí. Exacto. Abre la puerta. Sí, hija. Exactamente lo que acabas de decir. ¿Qué es esto? Oh, qué cagado. Muy bien, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Y ahora ya no necesito... Ah, no, sí. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Qué pendejo. Este pedo es así. Este... Me va a servir para iluminar aquel de allá. Y dado que aquí ya lo abrí y ya lo conecté... Si no me equivoco, esto no es peligroso. Exacto. Este... Me va a servir... Para conectar aquel de allá. Y no importa que se cierre la puerta porque... Ya hice lo que tenía que hacer. Vámonos. Y de eso se trata el juego. Resolver puzzles. Acertijos de esta manera. Sencillos. Este es el tercer sitio que he tenido que conectar a un punto de estrés. Estas pastillas no deberían estar funcionando en el poder de emergencia. Sí, junto con todo lo demás en este lugar. Estas antenas pequeñas más pequeñas no pueden ver otro shock térmico. No con el tráfico de poder prolongado que está pasando a través de ellos. ¿Te acuerdas que nadie entiende lo que estás diciendo, ¿verdad? Vamos, incluso tú sabes lo que es un rectificador de ciclismo. Ok, ahora estás simplemente haciendo palabras. ¡Vámonos! Ok, pues... Pichu camioneta... Iba a decir camioneta vieja, pero... ¿Qué pedo? Es como una camioneta del año dos mil... cincuenta, pero vista a través del dos mil ochenta, güey. No sé. A ver. ¿Cómo? Ah, ahí está. Ahí está, ábrale. Súbate. Como animal. Atrás. Vámonos, pues. ¡Maneja! Mira mi mano con el láser y la otra con la pantalla. Que yo creo que va a ser como mi hood. Entonces es mi hermana. No. 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 Me agrada cómo se ve esto. Mira eso. Si está como muy incompleto el juego. ¿Cómo es posible que hagan todo este pueblo con estas... ...pseudocasas? Y no haya muebles ni nada. Yo digo que lo apresuraron porque hay gente ahí... O sea, supongo que es gente... ...viviendo cerca de las plantas de energía porque no pueden vivir lejos de ellas. Porque no hay forma de transmitir energía a otros lados. O le están batallando con eso. Pero sí, sí, se ve... ...muy poco detalle. O sea... Tal vez sí lo haga... ...porque... ...soy Kathy. Bien, ¿qué dice aquí? Averiguo cómo entrar a la zona, ¿ves? A huevo. A huevo. Esto se ve bonito. Pero sí, es lo... ...algo que tenía mucho el Deliverance of the Moon... ...era la cantidad de detalle por todos lados. O sea, por ejemplo, aquí... ...seis piedritas ahí tiradas, pues... ...pues no es mucho detalle, ¿no? Y en el otro era impresionante como el arena... ...regada por todos lados... ...y... ...y sí, sí... ...estoy un poquito decepcionado. No... ...no lo voy a negar. El hombre de la WSA... ...resulta irónico que lo hayan pintado de amarillo... ...oro... ...mientras el planeta se vuelve más desértico... ...cada día que pasa... ...yo no puedo hacer nada al respecto. Las generaciones pasadas lo dieron todo por sentado. ¿Leer pestaña? Ok. ¿Estas personas quiénes son? ¡Hola, personas! Este... ...por allá. Va a ser por aquí. ¡Hola! Soy Katy. Va a ser aquí arriba. Gracias. ¡Eh, qué tal! Soy Katy. Todos me conocen... ...como la niña de los terrarios. ¿Por qué hay más terrarios aquí? Tengo que armarme un terrario así, güey. Están bien chingones. Se me hace la mamada, güey. ¡Wow! Por la humanidad. Por el futuro. Si hay algo que hasta ahorita no sé... ...es por aquí. Vamos bien. Es... Sí. Es... ¿Me dejas hablar? ¡Ay, güey! Es... Si esto es antes o después del Deliverance of the Moon. Ya estoy harto de esto. Esta imagen la... ...ya la vi como 12 veces. Muy bien. O... En 2041, ...el VRMT de luna... ...帮 a diminuir la crisis de energía del planeta... ...por que aumenta los gastos de energía. Después del grande desfazón de 2054... ...y de instigación de la Missión Fortuna... ...Rolf Robertson... ...ha hecho un camino... ...para la base de la Earth... ...para reestarrar la VRMT... ...diense su vida en el proceso. Ah, ahí está el pedo Ahí está el pedo El papá ya sabe algo Entonces sí sabía algo chueco Ya cállate Quiero oír este de acá Pero Rolf Robertson No era el personaje del otro Dijo my jam Pero no se refiere a mi infancia Se refiere a como mi fuerte O lo que me late O mi pinche hobby O mi pinche pasión Hola, hola Ey, el rover El Roberto Energy Crisis Helium 3 El Blackout ¿Qué dice ahí? No lo dice mucho Pero sí, algo sí recuerdo Es que La heroína Se muere Al final del otro Y ya les conté Disculpen amigos Si no han visto el otro video Disculpen Disculpen No les quise arruinar Vayan a verlo Vayan a verlo Por favor Les dejo aquí el link Inmediatamente Inmediatamente A ver Interesante Interesante Mejor que lo notes El traje espacial No me acordaba De esto Con C Nos apoderamos De este muchacho Vámonos hijo Vente Outward Ese es mi jefe ¿No? Sí Isaac Johansson William MacArthur Rosa la verde Rosa la verde Bueno No te pases el alza Rosa la verde Muy bien Muy bien Ay Pendejo Ok Entonces no fue tanto Después del blackout De que se fuera a la luz Y sí Entonces creo que Estas eran las personas Que hicieron Las cosas chuecas Estando allá Más o menos Me acuerdo de los nombres Realmente no me acuerdo Al cien por ciento Pero entonces no es Tanto tiempo después Bueno Tengo que probar Oh Oh Hola Mark Adiós Adiós Mark ¿Quién es este? Ah este es Rolf María González Ella es Sí 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 Cómo no Sara Baker Ah Ande pendeja Ande pendeja ¿Por qué no te caes En el hocico Y pasas más discretamente ¿Por qué no te caes En el hocico Y pasas más discretamente? En el hocico Eso es Buena ¿Cuánto tiempo Estás En el hocico En el hocico En el hocico Estás en la Estación espacial En el hocico Ah De acuerdo Sí 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 No ¿Por qué no te caes Oh ¿Por qué? ¿Por qué no te caes En el hocico ¿Por qué no te caes Oh Yeah Ace No ASE Yeah Yeah No I mean I named it ACE Because I didn't get that ASE was an acronym So I just Kept calling it Ace And Rose Would just Start doing That too It's Kind of A Confusing Name Creo que... Disculpa, déjate, sigo acompañando. ¿Dónde está Alex? Ahí viene, güey. Te me relajas. ¿Dónde está Alex? ¿De dónde estás? Muy chingón, su nombre. Espera, espera, no te respondiste a mi pregunta. ¿Quierta? ¿De cuánto tiempo estuve en la luna? Uno de los héroes con el desesperado de dormir, pero no. No, sorry, I didn't mean to. I really just need to get to the meeting, Kathy. I just wanted to apologize for what happened with my dad. I know he didn't mean what he did. I think that's why he tried to save you on the moon. Save me? Your dad did not... Kathy, I don't want to be disrespectful, but what your dad and the Lunar Council did, they left us here to rot. They committed the worst crimes imaginable. against human kinds and our planet. They deserve to be punished for what they've done. ¿Estoy interrumpiendo algo? No. No. ¿Qué parte de no, no entiendes? We totally did. Ooh. I like being a rebel. Let's go. Six years. What? And the moon. It was six years. I'm sorry, I didn't answer your question earlier. Right. Thanks. Ande, eso es lo que, justo lo que iba a decir. ¿Qué van a polarizar las ventanas o qué? Ni modo que se ponga ahí a leer los labios. Ahí vas, ahí vas. Ok, no oigo nada. To protect and prosper. Ok. Interesante. Nada. Oh, sí. Ahí hay algo que puedo cortar. ¿Qué? Ah, esto. Vámonos. Uh, 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 uh. Y ahora voy a utilizar a... A mi valedor. Y vámonos para acá. Esta mecánica no tiene ni tantita madre. Y este güey... Ah, puede cortar estos. Ah... No. Sí, es aquí. ¿Cómo corto esto? Ah, 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 ah. No, no es cierto. ¿Sí? Ok, ¿cómo? Busca la manera de escuchar la reunión. Ok, estoy buscando... Vieja arruendera. ¿A qué le costaba nada más decir? Entender que le dijeron que no y ya... ¿Cómo chingados romp? Voy a utilizar mi láser. Ok. Entonces no era para eso. Era para que yo saltara. Y ahora sí. Ey, eso. Tiene más lógica. Muy bien. Espérame, ¿qué hay para acá? Quiero ver qué hay para acá. No voy a hacer algún secretillo. Nada. Bien. Ahí está. ¿Y eso para qué? Ah, ya. Era nada más para cruzar para acá. Todavía puedo cortar más. Bueno, no veo para qué. Ahora... Ah, aquí está el pedo. Entonces nada más puedo cortar las cosas con este láser. Ok. Súbete. Ah, qué pendejo. Ok, ok, ok. Vámonos de aquí. Bien. Entonces regreso a este. No hay otro control. Ahí está. Un poquito más. Ande, puto. Y de nada me sirve. Ah, ya. Obviamente. Para eso regresamos con este compa. Ajá. Chingada madre. F. F. Órale. No. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, rápidamente. Porque una opción. Es activarlo y correr. Pero realmente no se me hace tan lógica. Y ellos todavía no acaban su pinche junta, eh. Ándele. Ahora, ¿qué? Me tengo que subir a esa madre. Ahí va el golpe. Ándele. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos para allá. Cállate. Cállate. Ya sabemos lo que estamos haciendo. ¿Qué crees que soy nuevo en esto? O sea, sí. La que sigue. Uno más. Debe ser aquí. ¿No? Ahí está. Absolutamente certain. La TSE tiene triple check. La señal fue sentada por un dispositivo de WSA de comunicación. Entonces, debe ser ellos. Sí. ¿Debe ser ellos? Sí. ¿Debe ser ellos? ¿Debe ser que Project Alward sent su señal directamente a nosotros? Intentemente. No. 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 Sí. Eso está cabrón. ¿Por qué regresar? ¿Por qué no? ¿Es un señal de distrito o una invitación? No importa. Nosotros podemos operar solo una autenticidad. Traer los ARCs y la tecnología revolucionaria de vuelta a casa. Deberíamos analizar el señal de distrito. Quizá podamos determinar la inscripción. Estamos trabajando en el acceso. Podemos analizar el acceso terminal en el backhoe. Veamos lo que haces. Ada, rápido. Puedes encontrar el camino dentro de la tierra. ¡Chinga tu madre! Sí, más o menos recuerdo que al final cuando restauramos todo el funcionamiento de la distribución de energía a la tierra, no encontramos a los malos. Porque se fueron. Está manipulando a Ayla con los ruidos. Diz o tu mother. ¿Qué tal, tú? ¿Cómo funciona esto? ¡Ay? ¡No need to sugarcoat the current state of things for any of you! The atmosphere continues to deteriorate at an alarming rate. The lunar NPT may be alleviating the planet's energy needs to a degree. OK. Entonces... Ahí está. Hola, amor. Muy bien. No estamos en serio discutiendo esto, ¿no? Quiero decir, no tiene experiencia anterior. Es un riesgo completo a la misión. Sara está correcta. Kathy no debería ser parte de la equipo. Hay demasiadas factores involucradas. ¡¿Qué haces?! Hola, hola, María. Ven a entrar, por favor. ¿En serio? Por favor, Claire, déjame ser parte de la misión. ¿Estás estropeando? Sí, y lo siento por eso. Pero, Claire, ya sabes que he proveedme a mí a la WSA. Tengo dos estudios conciencia, majón en Streamtech, top marks en el entrenamiento de astronauta program, como Ryan le dijo. Gracias a las buenas palabras, por la vez, mate. Y necesitas mi expertise. Por favor, Claire, con usted, por mi lado, sé que puedo hacer esto. Podemos hacer esto. Plus, hay solo, ¿qué? Tres otros entrenamientos de astronauta para elegir? Así que... ¿Qué? Creo que deberías llevarla a la equipo, Claire. ¿Qué? 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 Bien. Ella es una de las personas más cualificadas que tenemos en la WSA. Sin embargo, la finalidad es tuya, por supuesto. ¿Qué? No está. ¿Qué? ¿Qué? Quiero decir, ...el último argumento de ryan fue muy buenísimo. Sí. ¡Ouch! ¿Qué? Creo que lo harías lo que puedes para garantizar su suerte. ¿Cierto? ¿Cierto? Claro. Ahora, quiero hablar sobre la minutia para la misión con Claire, Sarah, y Ryan. ¿Puedes que nos ayudarle esto sin escuchar esta vez? A la cárcel, por andar haciendo algo que no debería hacerse. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces recibió una señal... ¿Encriptada? ¿O era parte? Y ahora va a ir de chismosa a ver qué pedo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Una tacita de café, está bien, ¿eh? ¡Eres diva! Ok. Entonces, esta chica, Sarah Baker, me parece que es el personaje principal del Libre de la Muna. ¿Y eso te amusa? No, no. Por ver a ti, estás... ...pregunta. Hey, esa caja en Sarah's stomach, ¿es esa la que papá le dio? Sí, ¿por qué? Solo curioso. ¡No, no, no! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Ya? ¡Vámonos, pues! Sí, al final del otro me parece que ya no encontramos a... No alcanzamos a nadie, pero... A los malos, pero sí alcanzamos a restaurar la energía. Ok, antes que nada... Hay algo con lo que no concuerdo, obviamente, pues es un juego, pero... Y vamos a divertirnos, pero se me hace un poco extraño, ¿no? En el 1, en el de Libre de la Muna, la Tierra está perdida. Ya no hay energía. No tenemos forma de sobrevivir. Vamos a morir. Entonces, hacemos un Hail Mary, un Ave María, mandamos un pase largo. Mandamos gente a la Luna para recuperar las instalaciones. Adiós. Y... Ok, ya. Entonces, eh... Dado que ya no hay otra... Ya no hay salvación, ya no hay otra opción, pues mandamos todo a la Luna, ¿va? Y de pura mamada la pegamos y sobrevivimos, ¿no? Mira, mira, mira qué mal están las botas. Mira qué mal se ve eso. Se ve muy apresurado el juego. De verdad, hay muchas cosas que llevo rato viendo, topando, que realmente se ven mal. Y eso es una de ellas. Pero aquí, evidentemente, no está perdida la cosa. O sea, lo que dicen es que sí está llenándose la Tierra de CO2 y vamos a morir eventualmente. Esta misión me parece un Ave María, un Hail Mary. Siendo que aún tenemos mucho tiempo para hacer navegar otras opciones. O quizás hasta recursos para navegar otras opciones. ¿Me dejas en paz, hija? Vámonos, pues. Sí, estoy un poco decepcionado lo apresurado que se siente el juego. Siento que cortaron un año de desarrollo con tal de sacarlo al público más rápido. Bueno, métanse. ¿Qué? ¿Van a entrar o qué? Vámonos. Mira qué bien se ve. Me encantan estas vistas. O sea, como es el mundo en la vida real. Ay, güey. ¿Estás bien? Sí, solo un poco decepcionado. ¿Están malditos? No ayudan a nadie por intentar nosotras. ¿No entienden que estamos haciendo esto para salvarlos? No. Quizás no. Exacto. Exacto. Gracias. Sí, ya la estaba viendo. Gracias. Gracias. Hijo de puta, lo sabía. Es igual que el juego. No, 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 no quería te preocuparte. Excepto justo antes de la desplazada. ¿Te pareció solo para desplazarla ahora? Claro, claro. Si Clara cree que podemos usarla para la misión, deberíamos confiarla. Yo creo que la que se tratara de manejar la misión perfectamente. WSA. Agencia Espacial Mundial. ¿Quién está manejando esto? Esto está manejando solo ¿Qué pedo? Ya, para ahí Ya para ahí Ahí, cabrón Ya te chingaste los rieles Ahí no estábamos Ahí no estábamos Discúlpame Mira No estoy convencido No estoy convencido Pero bueno Si tú dices que sí Está bien Vamos a investigar un poco Todo este equipo de misión Me hace sentir Como una verdadera astronauta Un momento Si soy una verdadera astronauta Pinches saltos superhumanos Y no estamos en el espacio Vámonos Wow Venimos de por allá O de por allá No, creo que de por allá Hasta que vas a volar Qué impresionante Este momento debe ser Súper estresante Y tenso Si tú estuvieras aquí Listo Pásenle Bienvenidos Me llamo Me llamo Cati Y seré su camarero Me llamo Homero Y seré su cliente Ah, jajajaja ¿Qué tal? Soy Marco Seré su camarero Hola Yo soy Homero Y seré su cliente Perdón Bueno, pues es hora de abordar Allá está la que estábamos reparando Pues eso por lo menos me gusta ¿No? El mapa es real Estábamos hasta allá Viajamos por todo eso Ahí está Salimos Ah, por acá no lo voy a poder ver Pero sí Salimos de allá Y dimos la vuelta Ahí nos pegaron Nos pegó la piedra, creo Nos pegó la piedra Pichu viajesote Dimos la vuelta Y según venimos por todo este camino hasta acá Y de ahí nos venimos por aquí A ver, hijos No despeguense en mí, ¿eh? Vámonos, pues Ahora sí Pícale Pícale, hijo Ay, soy yo el que tiene que picarle Siempre soy yo Un momento ¿Nomás estamos tú y yo? Ah, es acá adelante Uno y dos, ya Vámonos Vuelo Navegación Secuenciador Secuenciador Combustible Oxígeno líquido Potencia Funciones ¿Soy yo? ¿Todavía soy yo? Ah Brian Airtight seal And cockpit air composition check Seal and air composition Are go Sarah start fuel cell thermal conditioning Conditioning is a go Cat Strong back retract Eh Eh ¿Sí? ¿Era eso o no era eso? Ahí está Ah, ok Ah, me encantan esas mecánicas Porque se podía presionar Strong back successfully retracted Sarah Vent off lines Bien, ahora sigues tú Lines are vented We are now Starting automatic Ground launch Secuencer Ok Ya nos vamos a ir Secuencer is a go Cat Retract Orbiter Access Retract The Winter Access Deja lo encuentro ¿Sí? Permíteme Este Ah, ya vea Ya entendí Sí Controls de unidad Energía auxiliar Activados Tenemos que activar Todos estos puntos Supongo Ese eres tú Creo Ah, no Soy yo Ok Ese va ahí Este va aquí Este va aquí Y este va aquí Repliega brazo De ventilación De oxígeno Va a ser este Sí Vámonos Vámonos Transferencia de orbitador De energía terrestre Inter ¿Qué? ¿Qué? Este Sale Sale Inicia los propulsores De comestible De comestible Uno Arriba Arriba Boom Ahí se hallan Vamos a ir al McDonald's Fueron las hamburguesas Regresamos luego Cuiden el changarro Ah Ah Está cabrón Este pedo Yo creo que por eso Tiembla tanto Porque está hecho con Bajo presupuesto Se está empezando a ser Más oscuro Estoy empezando a ver Partículas No sé No sé qué tendría que estar Viendo en la pantalla Cada vez está más oscuro ¿Por qué? ¿Por qué me da la F? ¿Puedo apagarlo? No, no puedo Qué espectacular Hasta eso Toda esta mecánica Esta animación está Muy chingona Máximo Q Inminente ¿Qué es Máximo Q? Me estoy mareando Ah Sí Con este Ahí Bien Soltamos el primer cilindro Dale La que sigue Y vamos para arriba Ok Ya nos acabamos El combustible Del primer tanque Ahora vamos Al segundo tanque Y supongo que va a haber Un tercero Pero ya va a ser El combustible De esta parte No estoy seguro Seguro No mames Me asustaste Hijo de puta No puedo hacer zoom aquí Ya Ya valió madre todo Yo con eso me quedo Bueno Espero que les haya gustado Amigos Esto fue todo Ah No Si vamos a jugar Todo el juego ¿Qué es eso? Eso no me gusta Ahí está Ahí está la curvatura De la Tierra Gracias ¿Yo? No Claire Va a ser aquí Este Y Va a ser este botón Listo Modo crucero Iniciado Correctamente Modo crucero Ya es nomás Nosotros Creo que también Voy a tener que Modificar este Y estos No los he tocado Todo este Tablero No lo he tocado Para nada Ni acá Los dos Robots Los Guilty Sparks Ahora apuntamos ¿Hacia dónde estoy Apuntando? Estoy Ah Ya esto Ya no lo voy a ver Si te gustó Lo que viste Y quieres ver Cómo crece Nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete Al canal Esto fue La cocina del juego Con Der Gamer Chef